Muy buenas a todos, soy Traxium y en este vídeo vamos a analizar o a ver un poco lo que puede ser uno de los futuros juegos de Paradox, Europa Universalis Rome 2. Hace ya un par de años, Paradox confirmaba la existencia de tres proyectos de juegos desarrollados por su estudio principal, Paradox Db Studio. El estudio interno de Paradox que se desarrolla al desarrollo de juegos de gran estrategia y como todos sabéis actualmente se ya trabaja en los lanzados Crusader Kings 2, Europa Universalis 4, Stellaris y Herciferon 4, ya sea con el desarrollo de DLCs o de parches. Cuando se habló de los tres próximos proyectos, estos se llamaban con el nombre de Emperadores Romanos o de Grandes Personajes del Imperio Romano. Como ya sabéis, este es el tipo de nombres con el que suele titular Paradox en sus proyectos. Estos serán Augustus, Titus y Tiberius. Herciferon 4 ya estaba en desarrollo en esa época, así que con la confirmación más tardana de que Augustus acaba siendo Stellaris, nos quedan dos proyectos a los que darles nombre. Creo que es conocimiento general que uno de estos dos proyectos ya debe estar en un desarrollo avanzado y que se revelará en la ParadoxCon que se celebra en Estocolmo en mayo de este año 2017. El otro proyecto lo pudimos saber últimamente ya que lo último que pudimos saber de este otro proyecto es que están buscando un Game Director para dirigir el mismo, lo que nos lleva a realizar las conjeturas de siempre. Este proyecto que veremos en la ParadoxCon es una secuela o una nueva IP. De ser una secuela, las respuestas a las que nos podemos agarrar son muy sencillas. Puede ser Europa Universalis Rome 2 o Victoria 3. De ser una nueva IP, lo que solíamos hacer cabalas hace tiempo es que podía ser un juego en el espacio o en las edades oscuras. Es decir, aquel tiempo entre Europa Universalis Rome y Crusader Kings 2. Esa edad media que todavía no hemos podido jugar. Ya que el juego en el espacio sería Stellaris, el otro juego posible sería ese juego en las edades oscuras. Que en este caso, mi reflexión es que Crusader Kings 2 podría llegar a esta época mediante dereces. Así que este camino es más incierto. Tan probable es para mi Victoria 3 como Europa Universalis Rome 2. Pero siendo que tengo cierto temor al primero, porque es un juego al que le tengo demasiado cariño como para que pueda tener una mala secuela, vamos a hablar del que podría ser Europa Universalis Rome 2. Para ello me agarraré a lo que sabemos de él y, por supuesto, de su entrega anterior. Europa Universalis Rome. En alguna conferencia ha salido un desarrollador de Paradox con una camiseta en la que ponía Rome 2 en la misma. Obviamente era el logo del Total War Rome 2, por lo que es una especie de broma para nosotros como que el proyecto está ahí. Y más de una vez han dejado de verse mensajes de los desarrolladores haciendo referencia a este título, que no se sabe si es en serio o con cierta broma. Europa Universalis Rome se publicaba el 15 de abril del 2008. Para que tengáis una referencia, Victoria 2 se publica dos años más tarde, en agosto del 2010, por lo que llevamos más tiempo echando de menos el Eurocomer Universalis Rome que el Victoria. El juego se situaba durante la época de la República Romana, empezando en el 280 a.C., al comienzo de la Guerra Pírrica, y terminando con el alzamiento del Imperio Romano en el 27 a.C. Estoy utilizando los nombres ingleses, o sea que si estas guerras o estas fechas se conocen de otro modo en la historiografía española os pido disculpas, porque sé que hay muy buenos historiadores por aquí, pero yo no soy uno de ellos, y cualquier cosa siempre me podéis corregir ahí abajo. Los jugadores podían elegir jugar con más de 53 facciones, pues no creo que se pueda decir país en esta época, incluidos los cartagineses, los celtas, los egipcios, los griegos y los romanos. El 19 de noviembre del 2008 se lanzaba su primera y única expansión, Bae Victis. En la actualidad el juego cuenta con una edición Gold, que vale, no sé, yo la he encontrado por internet por menos de dos eurillos para echar unas partidillas, así que si le queréis echar un vistazo al juego yo creo que es bastante asequible por ese precio. Como veis el juego no tuvo gran recorrido, pero sí que era original dentro de los juegos de Paradox, y tiene cierto sentido que sea independiente, aunque yo no descartaría que recibiera un nuevo título para desmarcarse de Europa Universalis y ganar así más independencia. Es decir, podría llamarse Rome Invicta o yo qué sé, la nueva IP de Paradox. ¿Qué hacía único a este Europa Universalis Rome 2? ¿Qué mecánicas tenía que lo hiciera distinto a los otros juegos? Pues en realidad por lo que he estado viendo, pocas cosas. Pero, podemos empezar por la temática, eso sí, que claramente se tendría que repetir en esta segunda entrega. Si bien quizá ampliando la línea temporal en la que jugar, que a mí quizá se me antoja un poco corta viendo lo que era originalmente. Aunque quizá eso se reserve para expansiones o para parches, no lo sé. Había un sistema de rasgos, parecía el que se añadió recientemente al Europa Universalis 4, pero que es más similar yo creo al de Crusader Kings 2. Estos se podían heredar por la familia, ganar durante un combate, legislando, había rasgos de salud, etc. Esto se podría mantener y que tuviera un sistema dinástico, estaría muy bien a la hora de continuar la partida en el Crusader Kings 2. Es decir, empezar nuestra dinastia en el Europa Universalis Rome 2 y continuar la Crusader Kings 2, Europa Universalis 4, Victoria 3, Hoi 4 y Stellaris, por ejemplo. ¿Os imagináis una locura de partida así? Contaba el juego también con un sistema de títulos para mantener a raya los personajes importantes, que tenían cierta importancia, también tenemos un sistema parecido en Crusader Kings 2. ¿Quién sabe si veremos algo parecido? Había sistemas de gobierno, parecidos a los de Europa Universalis 4, que tenían sus propias mecánicas y cada uno emitía sus propias ventajas. Estas se podían mantener quizá mezclando mecánicas del CK2 y del EU4. Existían tres grandes categorías, república, monarquía y tribal, con sus posibles modos de gobierno. También estaba la clásica estabilidad y las ideas nacionales, que podían ser elegidas a nuestro gusto. Se daba un sistema de población a lo Victoria 2, con esta dividiéndose en ciudadanos, hombres libres y esclavos. Esto daba lugar a mecánicas únicas. Por ejemplo, al destruir con una civilización a un ejército bárbaro, podías esclavizarlos, ganando un porcentaje de ellos como esclavos. Un porcentaje de los hombres libres se materializaba en lo que era el manpower. Por cierto, si no me equivoco, no podías tener ejércitos, o sea, los ejércitos si no les ponías un general no se movían. O sea que tenía bastante importancia lo que era el sistema de personajes, el sistema familiar, etc. Como podéis ver. También existía un sistema de bienes y de rutas comerciales, que te daba acceso a ciertas ventajas. Por ejemplo, tener elefantes te permitía crear elefantes de guerra. Este sistema yo creo que se podría haber expandido y profundizado en una segunda entrega. Existen también sistemas de religión, de edad, de riqueza, de familia y de cultura. Pero la wiki está bastante poco actualizada, por no decir que es muy incompleta, por lo que no he podido encontrar más información. Como digo, todos estos sistemas podrían verse expandidos y profundizados en un Romedos. Así como ver nuevas mecánicas dependiendo de nuestra religión y cultura, nuevos grupos de ideas, eventos históricos y generales. Por ejemplo, los cometas, seguro que no nos olvidamos de ellos en este posible Romedos. Personalmente me gustaría ver mecánicas propias que le dirán más carisma al juego. Más que ideas de decir, pues esto está en el CK2, puesto en el EU4. Aunque sí que es cierto que ya que va a ser una entrega previa a esos juegos, sí que tiene que tener cierta relación para que podamos importar y continuar nuestras partidas. En el apartado técnico, pues nada que no nos podamos imaginar. Ya que a nivel gráfico, pues estaba hecho con una versión bastante antigua del Club Switch Engine. Y en el que en la actualidad podemos esperar un gran salto. Parecía lo que tenemos con Hoi 4 en la actualidad. O sea que espero que por lo menos se vea tan bien como Hoi 4, si no mejor. A nivel sonoro, seguro que el juego vuelve a recaer en las manos de Andreas Valdetov. Que hemos podido ver un progreso increíble a lo largo de su carrera con los juegos de Paradox. De hecho, yo diría que alejándonos de esos temas clásicos que podíamos ver en EU3 o en Victoria 2. Y en este Rome, seguro que gana profundidad y gravedad los nuevos temas que pueda componer para este EU4 con el 6 Rome 2. Si está a nivel de Stellaris y de Hoi 4, yo estoy contento. Me parece que son los mayores hitos que ha hecho este hombre a nivel de composición orquestal. No digo que no haya muy buenos temas en EU4 y en CK2. Pero yo creo que lo más top que podemos encontrar de este hombre está en estos dos últimos juegos. Para ver cualquier ejemplo, si escucháis la banda sonora de Stellaris o de Hoi 4. Y os podréis hacer una idea de lo que estoy hablando. Yo creo, por supuesto, que tendrá ciertas reminiscencias o ecos con la banda sonora original. Así como con los temas principales y tal. Y puede ser una muy buena banda sonora. Por cierto, quiero mencionar que hace poco ponía en Twitter a Andreas Valdetroff que se iba a Budapest a grabar con una orquesta. O sea que puede que incluso esté ya escrita y pensada, incluso ya grabada. Lo que es la banda sonora de este juego. Por último, ya a nivel de contenido. Al juego le voy a exigir que tenga una muy buena base. Es decir, que cuente con mecánicas y un carisma tal que nos seduzca. Como para jugar decenas de horas antes de que reciba parches o expansiones. Que doy por sentado que lo harán. Me gustaría que sigan mejorando su nivel de multijugador. Que creo que con Hoi 4 están haciendo uno de sus mejores trabajos. Y por supuesto, pero lo doy por sentado ya que para os cumple sobradamente con esto. Que sea muy modeable. Es decir, que los jugadores y la gente que le gusta hacer estas cosas puedan hacer mods. Que puedan tocarlo todo. Así que ya está. Esto es un poquito lo que espero y lo que sabemos de Rome 2. Lo que puede ser. Así que os animo a compartir vuestras ideas sobre este posible Rome 2. Que es lo que pensáis vosotros del juego. Que es lo que esperáis. Probablemente le tengáis más ganas a Victoria 3. Yo quizá también. Pero bueno. Tengo también muchas ganas de esta entrega. De lo que puede ser de ella. Y os adelanto que el segundo vídeo que vamos a hacer de esta serie. Va a ser leyendo vuestros comentarios. Si hay una cantidad bastante grande de los mismos. Sobre todo si son... Si están más o menos bien desarrollados. Quiero decir que no sea en plan... Frases súper simples. No sé si me entendéis. Pero bueno. En cualquier caso. Eso sería una segunda entrega de esta serie. De este camino a Europa para los series Rome 2. Que yo tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Y creo que de fondo habéis visto un poco de gameplay y tal del juego original. Así que nada. Lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.